Mi Jael Sire, ¿cómo estás? Bueno, en este momento ya Luz Salgado se presta a juramentar como nueva presidenta del Congreso de la República. Kenjo Fujimori es quien toma la juramentación respectiva ante la ovación de sus correligionarios de fuerza popular. El hemiciclo, te comento, está lleno de gente. Hemos visto por ahí a la esposa del político venezolano Antonio Ledesma, detenido, que también se encuentra como una de las invitadas. Luz Salgado ha sido ya saludada incluso por los parlamentarios del Frente Amplio. En ese momento se funde un abrazo con Kenji Fujimori y se espera sus primeras palabras como nueva presidenta del Parlamento para el programa legislativo 2015-2016. Como todos se proveerán también, además, Mi Jael y Sire, será ella quien le entregue la banda presidencial este 28 de julio a Pedro Pablo Kuczynski. Sire, Mi Jael. Bien, muchísimas gracias por la información. Pues vemos como Kenji Fujimori y Luz Salgado se saludan. Tremendo abrazo, ¿eh? Tremendo abrazo. Y finalmente, pues ya tenemos presidenta del Congreso.